Vuelve, vuelve, vuelve No hay nadie, no hay nadie mejor que tú No hay nadie, you got me feeling like deja vu No hay nadie, no hay nadie mejor que tú Tú, tú, baby, vuelve junto a mí Llevo tiempo pensando en ti Dime mami, ¿qué es lo que tú me has hecho tú a mí? Me enamoraste, luego borraste Todas esas noches en cómo yo te desvestí Mírame, mírame, no me niegues Tú sabes muy bien que yo soy el que tú quieres Al no tenerte mi corazón se muere Pero como siempre tú hiciste lo que quieres Que te vaya bien, que te vaya bien mal No lo tomo personal, todo tiene su final Sin lamento esto tuvo que pasar Ahora a la fuerza me toca reemplazarte Con el viento tú te fuiste Con el viento me dejaste ser Es una alma que no tiene sentimiento Miento si te digo que ya me olvidé Pero la verdad es que yo te amé Yo te amé, yo te amé hasta el final Yo sé que tú de mí vas a recordar Cuando no tenga mi labio pa' besar Yo sé que tú vas a regresar Regresar Vuelve Vuelve No hay nadie No hay nadie No hay nadie mejor que tú No hay nadie You got me feeling like déjà vu No hay nadie No hay nadie mejor que tú Tú, tú, baby Vuelve junto a mí Ni con Gucci ni Prada pude comprar tu corazón Alejándote de mí, perdiendo nuestra conexión Tu cuerpo y tus labios fueron parte de mi religión Dime nena, ¿por qué hubo tanta confusión? Tal vez fue porque no me amaste Yeah A nuestra relación tú la traicionaste Vuelve 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 Love the coin Yeah No hay nadie No hay nadie mejor que tú No hay nadie You got me feeling like déjà vu No hay nadie No hay nadie mejor que tú Tú, tú, baby Vuelve junto a mí Vuelve 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 ¡Suscríbete al canal!